¿Qué pasa, panflines? ¿Todo bien? Sí, ya sé, todavía no pude solucionar el tema del eco. Me mudé hace dos semanas, pero el eco sigue estando. A ver, ya es parte de los videos. Van a tener que acostumbrarse por un tiempo, por lo menos. Pero bueno, sacando el tema del eco, hoy les traigo un video con un invitado especial de lujo, que es nada más y nada menos que ByVirus, el cual van a tener los canales acá para ir a suscribirse ya, por acá, no sé por dónde van a estar. Ustedes van y se suscriben. Y le dejan mucho amor de parte de los VectorGas, ¿ok? El video es de CSGO, unas partidas de risas, que al principio empezaron siendo, bueno, bien de risas ahí charlando y después se intensificaron al punto de que queríamos ganar una sí o sí. Y estén muy, muy atentos que en el canal de gaming de ByVirus van a tener contenido extra, así que grabamos exclusivo para su canal, el cual tiene que ver con un desafío y una faca. Así que van a tener el link en la descripción y van a ir todos a verlo cuando terminen de ver este video, ¿sí? Ahora sí. Dejen un like, un comentario si les gustó el video, síganme en mis redes sociales y... ¡Vamos al video! ¡Aló! ¡Esa! ¿Qué onda, Virus? ¿Todo bien? ¡Qué guay, tío! Estoy viendo... Bueno, te he visto que estaba jugando 2 vs 2. Estaba muy enojado. Si me lo pegaste vos, sal 2 vs 2, ¿eh? Pero es que... ¿A que está guapo? Está bueno, está bueno. Igual son re tóxicos. Ya, pero... A ver, yo cuando estoy enojado se las devuelvo, pero... ¿Te las re bokean? Ya, pero es muy normal. O sea, es la gente de... Es Counter Strike, o sea, no hay... Sí, bueno. No hay solución ni explicación. Totalmente. ¿Qué mapa querés, Virus? El que tú quieras, sorpréndeme. 2 vs 2. La vieja, confía en él. A mí me da igual, ¿eh? Lo que quieras. Vamos a dejar un... Mireish. Mireish. Venga. Mireish, Inferno 2 vs 2. ¿Qué hacemos? ¿Matchmaking? O sea, matchmaking, ¿no? Sí, matchmaking. Uy, encontró, ¿eh? Mi mapa favorito. A mí me encanta, ¿eh? El mío, para mí, Inferno es el mejor. A mí, el que más me gusta es Caché. ¿En serio? Sí, a mí me encanta. O sea, me encanta. Me mola mucho. A mí no me gusta nada, ¿eh? Me pregunta Bruno, Bruno Chávez, que si me gusta el chorizo. No, no, no. No, no, el chorizo ese está... está bueno, pero no, no. Pero el chorizo... ¿Pero le diste bien lo que dijo? Sí, sí, sí. A ver. Ya me lo sé. Yo te lo sé. Pero tampoco. Sí, me lo sé. Que en España yo creo que se deben hacer igual esos chistes, ¿no? Sí, sí. El chorizo por todo. Bueno, a ver, ya que tenemos mucho de qué hablar en el video, podríamos empezar contando cómo nos conocimos, ¿no? Hay mucha gente que debe pensar... Sí, que cómo... 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 Cómo están jugando juntos. Dale. Vamos hablándolo. Dale. Te doy la bomba. Bueno, dale. Me das toda la responsabilidad. Nos conocimos ya como antes, pero todo empezó con el tema de... de agarrar y coger. Ahí fue donde hicimos la... donde salió la magia, ¿no? Cá, ahí. Ahí fue cuando... Ahí hizo pum. Ahí ya empezó la chispa, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí fue cuando dijimos... Esto puede ir bien. Bueno, cuestión que con Virus compartimos el mismo diseñador, Rommel, si ustedes lo conocen. ¿Cómo fue? ¿Viste una miniatura que me hizo? ¿O viste la Andorra? Claro, veía las miniaturas. No, no, había entrado en tu canal mucho antes. Pero mucho antes. Ah, sí. Claro, porque yo veía... Eh... Veía a las miniaturas que hacía Rommel y yo decía, joder, ¿quién es este chaval? Y claro, un día cogí... Cogí en plan de... Decidí para que me sientas. Sí, 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 sí. Voy a entrar a ver quién es. Y vi que subías Counter Strike. No siempre, de vez en cuando. Yo decía, joder. De repente estaba en el iPad. O sea, me eché a dormir. Sí. Cojo el iPad. Bueno, agarré el iPad. Agarré. Sí, sí. Agarré el iPad. Agarré el iPad. Me eché a dormir. Bueno, me eché a dormir. Me puse ahí a lo típico en YouTube. Sí. Y de repente veo tu vídeo en Andorra. O sea, de... No sé. ¡Oh! ¡Ah! Casi lo tapeas. Entré a ver el vídeo y efectivamente... Era un vídeo diciendo que te habías mudado a Andorra. Muchos pensaron que estabas trolleando, eh. Es que claro, me llamó la atención. Muchos pensaron que sí. Había entrado alguna vez, yo qué sé, a cotillear, lo típico. De repente estabas viendo ahí a dos cuadras de tu casa. Y vi la ubicación y fue, pero... Sí, vive aquí al lado. Sí, sí, sí. Que llegué, te seguí creo que en Twitter. Y ya nos seguimos en Twitter e Instagram. Sí, sí, yo te seguí el follow. Yo cuando dije by virus teció, dije, wow. Mucha casualidad porque como te había contado, estábamos viendo vídeos tuyos en stream. Ay, me resentó. Nos pusimos a ver un mes antes de que yo me venga. Estábamos viendo vídeos tuyos en stream. De la nada me empezaste a seguir y fue como, what, qué casualidad. Cato, y al final, entre una cosa y otra... Bueno, aquí estamos jugando, ¿no? Sí, sí. Hay que aclarar que... No, para, no puedo. Me vino a buscar en el auto y iba a decir la otra palabra. ¿Qué iba a decirte? ¿Cogí el auto y te... o cómo? Sí, no, no. Me cogí... Me cogí en el auto. Me cogí en el auto, ¿no? Eso sí que es muy, pero muy raro. Me vino a buscar en el auto. ¿Te acordás que me dijiste, sos de los autos japoneses? Sí, sí, porque me acuerdo que estoy en un mundo mucho. Me dijiste algo así como, ah, los japoneses están, no sé qué. Y dije, a ver, en el momento en que me dices, bueno, los coches japoneses, digo, a ver. A ver, algo está mal. Necesito que agarres, es decir, agarremos y nos demos una vuelta. Y así fue, al otro día, sí. No, no, y de hecho nos tenemos que dar pronto otra vuelta. Así es, que he hecho alta experiencia, eh. Y eso, y te cogí y nos dimos una vuelta en el auto. Sí, después me mostró todo, por acá, por Andorra, lugares para comer, lugares que puedo llegar a necesitar. Virus se puso la 10, me mostró lugares, me vino a buscar así. Un tour, ¿no? Turístico. Un capo, un capo. Te cogí en el auto. Es que leo el chat y me parto, tío. Sí, sí, sí. Chedo. ¿Dónde están estos, muchachos? Bueno. ¡Ay! ¿Dónde? Arriba. Caída, creo. ¡No! Arriba, 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 arriba. Te pusieron una. Joder, chaval, me la han metido doblada. No, bueno. ¿Y el otro? Hijo de puta. Te reposí. ¡Ah, la tío! La primera en la boca, eh. ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Ay, me sacó! Está con Negev. Nos van a dar en un recumplea. Da igual, da igual, da igual, da igual. No he confiado. ¿Lo ves? No, no está ahí. No, están adelantados. ¡Vale, le he dado, le he dado! Está dentro de 76. Está tocado. A la del medio. De punto. ¡Ah! Era ese que estaba tocado. ¿Qué le pasa a ese pavo? Eh. Cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Ruggió, eh. ¡Uf! ¿Vale? ¡Uh, mira cómo quedó el cuerpo! ¡Madre mía! Se ha quedado calentito, eh. Se lo hemos explicado bien. ¡Ay! ¡Eh! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡No! ¡Qué homo! ¡Ala, tío! ¡No lo he visto! Eso se llama el timing. El timing de Nier. Eh, chavales, conozco Miscre. Prepara que no he jugado. Ja, ja. Ya lo... Ya le presentamos al Miscre. No he jugado, pero no sé cuál es. ¿Y el otro? ¡Ah! ¡Ah! Buena, 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 buena. Estamos yéndonos fatal, eh. No, nos están rompiendo el culo. No, no, no. Fua. ¿Cómo? ¿Te pegó? ¿Casi? Uy. Menos uno y el otro está ya... ¡Bien! ¡Vámonos! Ahí va queriendo. Medio tarde nos despertamos. Le damos, le damos, le damos, eh. O sea, ahora dos. La vuelta. ¡No, corta! No, corta, corta, corta. Vale, buena. Te iba a decir 61 en 2. No, no. Le re todo igual. Le me re costó. Yo voy a... ¡Oh! ¡Bue! ¡Bue! Me puso un churrafazo a mí que ni la conté. Te rompió la chumbacera. Estamos frescos, eh, mi pana. Y vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Estamos rústicos. ¡Ah! Joder, como es que daba. Me ha pillado 4. Pero bueno. ¡No! ¡Bue! Es buenísimo ese pibe. ¡Ya es puñado! O sea, que está al final del mapa, ¿sabes? Para mí mata primero al de la derecha ese que está con headshot. Ese muere de nada. No me lo creo. ¡No me lo creo! 52. ¿Y al otro cuánto lo he quitado? El otro le sacaste como 80. 99 en dos al otro, tío. No, 99, no. ¡Va! ¡Ah! Ojo, que te has comido el triple LeBron James, ¿no? Me ha parecido verlo. Sí, 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 sí. Me está amando. ¿Has agarrado? ¿Quién agarrada esa granada? No, pero esa granada me cogió. No, pero hoy están todos. Elegimos el día de los profesionales para jugar, ¿eh? Bueno. La buena flash. La buena flash, ¿eh? ¡Ah! ¡Pero qué hace ahí! ¡No podés! Si me había re-tacticado el hijo de... ¡Nunca me esperé que iba a estar ahí! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Gonardo! ¿Qué hacía ahí, hijo de puta? Estaba viendo que la esquina esté bien recta, ¿sabes? Sí, sí. Nunca me lo esperé ahí. Bueno, aquí me parece que han puesto mal una viga. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, 4-4. Vamos bien, vamos bien. Tengo miedo. Pasa nada. ¡Oh, me he despertado una tarta! ¡Qué justo que tiene que estar mirando ahí, ¿no? ¡Joder! ¡Ay, ese ruido! ¡Uh! ¡No! ¡La puta que hace ahí arriba! ¡No podemos ganar una! Bueno, a ver, todo depende de la primera muerte. Si muero primero, listo. Mate primero, se gana. Confiamos, esto es la nuestra. Concentración, empezamos atacando. El ataque tiene que ser nuestro fuerte. ¿Por qué? Porque somos bestias, somos titanes, somos tifones, mazones, cracks, fieras, nobles. Tenemos que ir ahora mismo a fuego, a machete, como si no hubiera un mañana. ¡No! Me la comí. Buena, 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 buena. Vamos. Baja, cagón. Me la lió, eh. Me la está liando, eh. Pero, ¿qué hijo de...? Lo voy a ir a buscar, me cansé. Pero... ¡No, no! ¿Le has dado uno? Sí, no, hay sangre. Sí, le pegué, pero me costó un montón, eh. Ya me estoy poniendo de los nervios. No, es que... No se les puede ganar a nadie, eh. Eh, no. ¡A la derecha! ¡A la derecha! Uy, me ha re costado. Buena. ¡Joder, puta! Ahí está el buen carrito. ¡Corta, corta, 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 corta! Voy, voy, voy. Buena. ¡Hijos de puta que son, eh! ¡No nada! ¡Madre mía! ¡Alto carrito! ¡Cómo me encanta! ¡15 kills! ¡Es que literal! No, eh... Menos... ¡89! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Vale, bien! ¡Una más! ¡Eh! ¡Ups! ¡Uno! ¡El otro! ¡Viene por acá, viene por acá! ¡Es por acá! ¡Vale, ahí está! ¡Ahí está el primero! ¡Vale, bueno! ¡El otro! ¡Arriba! ¡Tome! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ista, vale que lo merecíamos, loco! ¡Esta! ¡Oliver y Benji, eh! ¡Los dos matando al último, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Colazo! ¡Vámonos! ¡Colazo! ¡Colazo! ¡Loco, por fin ganamos! ¡Por fin! ¡Joder, ha costado, eh! Ha costado, hemos llorado, hemos reído, ha habido como un poco de todo, ¿sabes? Sí, hubo tensión, hubo nervios, enojos. Bueno, por lo menos de mi parte, yo me enojé un poco. Yo, a ver, yo enojarme, sí. Lo que pasa es que es lo que digo siempre, el que es malo, es malo, ¿sabes? De más está decir que vayan a seguir a Virus en todos lados, ¿eh? Twitter, Instagram, los dos canales, tenés dos lados, ¿no? Por la calle también. Por la calle. Por donde queráis. ¡Qué bueno! En todos lados. Y bueno, ya despedimos el video que lo grabamos en vivo acá. ¡Qué grande! ¡Saludos, gente! ¡Una victoria, eh! ¡Sí! ¡Suscríbete!